Ya basta, Fernando perdió que entrabas a esta casa, así que ahora Para ti es don Fernando, hazte insolente Ay, como sube que estás bien atrasada de noticias, dará tu lapos Es un estúpido, Dios, te lo advertí, te lo advertí Una maldita que me está quitando todo Vamos, el supremo presidente no rompe ningún plato, no dejas de hacer una metiche de quinta Un maldito estorbo en existencia, ¿eh? Y por supuesto, una cualquiera Y eso pues, por lo que le estás haciendo a Jesús Una niña inocente en su cumpleaños Oye, estúpida, suéltame, suéltame ya, desgraciada Esta palabra te va a mejorar a ti, Verónica Y la parte del caso Da muchísima pena que seas peor que la peribolera que se metió con mi marido Tú no me vuelves a tocar, ¿me entiendes? O sea, tú y yo no somos iguales, Valeria Son, yo no sé como tú, que andas escondiendo tus misterias debajo de ese traje Es una maldita envidiosa que nunca soporto que todos quisieran a mi mamá y a nadie Porque ni Gerardo te quiere, le das asco ¡Cállate! No vuelvas a ponerle encima a mi hija porque te mato He tolerado tus atropellos ¡Cállate! 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 ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Después vamos a hablar de ustedes! ¡Aj! ¡Aj! ¡Después no te he contado, chállate! ¡En ese caso no he dicho la última palabra! ¡Ay! ¡Después no! ¡Uniño por orgullo! ¡Ay! ¡Ése va a mediar, mi hermana! ¡No seas a Multifida! ¡Cállate! ¡Me mire mi belleza, mi juventud! ¡Mire tus palabras! ¡Mire tus palabras, hija! ¡Hijo de piedritas! ¡Mirales! ¡Por qué me hablas así! ¡Súbe, súbe! No sé todo, señora. Ya sé que usted es esa desarmada que dejó abandonada a su hijo en una iglesia. Oye, ya sé que usted es la verdadera madre de Leonardo. No sé de qué me estás hablando, Candelaria. Mejor me voy. No, usted no se va hasta que terminemos de hablar. Yo sé que fue usted quien abandonó a Leonardo recién nacido en la iglesia del padre Anselmo. No trate de negarlo, que no le va a servir de nada. Pues sí. Sí, es cierto. Leonardo es mi hijo. Ándale, me lo dice así tan tranquilamente. No cabe dudar que usted es la peor de las madres. Mujer sin alma, sin corazón. ¡Cállate! Es nadie para insultarme. ¡Claro que sí! Yo valgo más que usted. No seré nadie ante sus ojos, pero ¿sabe qué? Ahora entiendo por qué te dejó mi papá. Se cansa de soportar a una vieja mandona a su lado. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es la palabra de un delincuente! ¡Mi papá, Augusto Cantú era un delincuente, mamá! ¡Cállate ya! ¿Me quieres pegar? ¿Te quieres desquitar? Desquítate con el verdadero culpable. A mí no me vuelves a tocar. ¡Eres una frica! ¡Una caballona! ¡Cállate! ¡Es que ya caballona! ¡Giripa! ¡Giripa! ¡Ayúdame, sir! ¡Sir! ¡Es la hechicha, mi hija! ¡Es la hechicha, mi hija! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no lo lleva! ¡Es la hechicha, mi hija! Los que viven en la vecindad, cualquier otro, menos mi hijo. ¡Cállate ya, que es la frica! ¡Ah! ¡Ayúdame, señorita! ¿Qué? ¿Dónde o qué? ¡María! ¡Para que se larga de mi hospital! ¡Señoras, ¿qué pasa? ¡Esta loca nos conectó los aparatos! ¡Déjame eso! ¡Ya no entiende! ¡Quiero que se vayan estos sitios de mi hospital! ¡Pero que esté! ¡Y deje en paz a mi padre! ¡No respondo! ¡Que dejes eso! ¡Ah! ¡Pero que se me ocurre! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Una pizza de cero! ¡Calientita! ¡A dormicilio! ¡Y en 30 minutos, mamacita! ¡Juricio! ¡Es un infeliz, cuñiz! ¡Te tienes que dar cuenta! ¡Por favor, no ven los ojos! ¡Date con... ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Tranquil, acá! ¡No, Dios mío! ¡Mira! ¡Examigui! ¡Más te vale que te quedes lejos de mi mujer! ¡Porque si te vuelvo a ver cerquita de él, te juro! ¡Te juro, por Dios! ¡Que más no te va a... Esto es una cosa, eh! O sea, que una vez... Oliver, no te queda chiquito a ti. ¡Lo que le sigue! ¡Ese hombre necesita a una mujer como yo en su vida! ¡Alguien que le brille! ¡Eres igual a tu madre! ¡Una víbora mentirosa! ¡Mentirosa yo! ¡Hola! ¡Diga! ¡Hola! ¡Diga! ¡Aaah! ¡Aaah!